En verano tenemos la posibilidad de contar con los lentes de la colección 2020 de Ópticas Estela Hinchuk. Vení y encontrate con las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que hacen furor en el verano. ¿Dónde? En cualquiera de los siete locales de Ópticas Estela Hinchuk, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Y el nuevo tema que vamos a tratar, lamentablemente, es un tema que no es nuevo justamente. Y se repite y todo lo que podamos hablar sobre los casos de violencia doméstica, de violencia de género, de femicidios, de intentos de femicidio, nunca va a alcanzar hasta que el tema no se erradique en forma definitiva. Paysandú ha sido el centro también en las últimas horas de un presunto femicidio. Justamente el esposo de una mujer que cayó de 10 pisos y que murió, está detenido. Inclusive la justicia extendió hoy de mañana justamente la detención. Seguramente a estas horas vaya alguna novedad con respecto a cómo se sustancia judicialmente este presunto femicidio. Hay versiones encontradas de la pareja de la mujer, pero también hubo intentos en Barros Blancos y en el barrio Maracaná. Es decir, nuevamente, y desde el comienzo de año, llevamos 10 días del año 2020 y el tema ha sido portada de los medios prácticamente todos los días y ha estado presente ya más de una vez en este programa. Así que para eso invitamos a la abogada especialista en casos de violencia de género, Ivana Mansolido. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Obviamente que es un tema de nunca acabar, lamentablemente, y se siguen sumando los números, se engrosan las estadísticas, pero detrás de toda estadística están situaciones familiares que son únicas y que realmente transforman en dramática la situación de las familias de esas mujeres asesinadas, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que si va a ser un tema y que en algún momento se acabe el tema de la violencia hacia las mujeres, quiero pensar también que en algún momento realmente va a ser impensado que exista violencia hacia nosotros y las mujeres basada en género, que en algún momento esto va a ser el pasado y que no va a seguir ocurriendo estos femicidios tan terribles que es una seguidilla tras otra, sin duda que son historias que sí que estrujan el pecho, que si lees realmente niños, niñas presenciando situaciones completamente aberrantes de violencia brutal. Como sucedió ahora. Gravísimas, exactamente. Y bueno, lamentablemente los femicidios no es, es una expresión más, la más brutal de violencia, no es la única. Nunca se declaró una emergencia, un estado de emergencia nacional también a fin de año, que en realidad una situación, un estado de situación que ya se venía dando en el país, que la declaración lo que hace de alguna manera es avalar ese estado de situación, pero que es de público conocimiento que estamos en una situación de emergencia gravísima, pareciera que nada es suficiente, que las medidas que se adoptan no dan abasto. Realmente estamos en un panorama muy complicado en ese sentido. Marta, uno de tus temas además. Sí, a ver, yo creo que los casos de agresión a las mujeres han incrementado en su dimensión más brutal, porque son estos casos, agredan a la mujer, agreden a los niños y se terminan suicidando o intentando hacerlo. Ahora, yo, hay dos cosas, ¿no? Por un lado me da la sensación de que parecería que la creación del delito de femicidio no redujo las agresiones a las mujeres y las muertes de las mujeres. Y por otro lado tenés los reclamos, porque vamos a ser sinceros, de los padres, de que quedan al margen de la vida de los hijos por estas decisiones. Entonces, algunas reflexiones que quizás la invitada esté o no esté de acuerdo. Por ejemplo, la nueva ley plantea un montón de cosas que no se pueden implementar por falta de recursos y falta de técnicos para evaluar la situación de riesgo, para tomar decisiones adecuadas y demás. Por otro lado, al tomar las medidas en base solo a la palabra de la víctima, que obviamente es necesario en algunos casos porque son cosas que suceden a la interna del hogar, son cosas donde no es fácil tener prueba, si bien rigen los principios de los códigos en cuanto a la probatoria casi liviana, porque obviamente no siempre es fácil tener la filmación, la grabación o la foto, pero también se prestan para otro tipo de manipulaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú acorralas a una persona, la persona va a actuar de la peor manera. Entonces, si tenés una situación de riesgo real, está bueno que tú le prohíbas ver a los chicos, los saques de la casa, le prohíbas estar en el negocio, si el negocio es un negocio familiar donde trabajan los dos, le pongas el radio de exclusión y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tomás esa medida y en realidad la denuncia no era tal? Porque acá nunca hay un conteo de las denuncias, algunas agrupaciones dicen que no pueden hablar de denuncias falsas, que hablan de denuncias que se pudieron llevar a cabo y que denuncias que quedaron en la nada. Pero también hay que contemplar que hay denuncias que no son reales, que se toman aprovechando una ley, le hacen un uso indebido de la ley y eso existe. Entonces, para mí una forma de parar estas cosas es que se corra, primero que se otorguen técnicos, tanto en la policía como en el Poder Judicial, que haya más técnicos, porque sin técnicos esto no se puede evaluar y así van a seguir matando mujeres como si fueran moscas. Pero adelantar el momento de la evaluación. Es decir, cuando una persona va a hacer una denuncia, que ya ahí sea recibida por un equipo como si fuera la emergencia de un hospital y ese equipo de emergencia evalúe, bueno, ¿qué estamos viendo acá? Acá hay un riesgo real, porque no nos olvidemos que muchas veces las víctimas, por vergüenza, por dolor o a veces, lamentablemente, por costumbre de tolerar las agresiones, minimiza el discurso. Entonces, que eso pueda ser evaluado y quizás desde el vamos ya tomar todas las medidas. O sea, ya desde el vamos quizás un dispositivo electrónico. Y en otros, ver, bueno, caramba, ¿esto es tan así o no es así? Y si hay dudas, no sé, salir a hablar con vecinos, con gente que el otro día decían, no, porque Bartle creo que fue, no, porque los vecinos... En Uruguay la costumbre del no te metas está y va a llevar mucho tiempo cambiarla. Pero seguramente en esas familias hay vecinos que saben, porque la prueba está que cuando matan a una mujer habían oído, habían escuchado, los niños llamaron a pedir ayuda. O sea, hay otros mecanismos. Entonces, ya que estamos hablando de funcionarios públicos, acá creo que hace falta mucha gente, mucho técnico que sepa trabajar en este tema y puede evaluar desde el vamos y den una protección real. Porque si no vas a tener las medidas cautelares que no se cumplen, gente reaccionando mal y haciendo manifestaciones y todos esos encadenamientos que hemos visto todos en los juzgados y que reclaman que son separados de sus hijos sin fundamento. Bueno, adelantemos, porque no nos olvidemos que acá el Estado está interfiriendo en la vida de las personas. Ivana. Bueno, en ese sentido discrepa absolutamente con la doctora en ese... No existen denuncias falsas, no existen denuncias falsas. Ninguna mujer se sometería al sistema judicial, que realmente es una calecita en ese sentido. Nadie se sometería a hacer una denuncia falsa porque sí, no existen las denuncias falsas. Tampoco se toman decisiones solamente con la palabra de la víctima. Se hacen pericias a través de un equipo técnico especializado. Incluso también a veces se aportan informes de los especialistas que están atendiendo a esa familia. Muchas veces si a un niño va a un CAIF, se pide la palabra de los técnicos del CAIF, las maestras, la psicóloga, la psiquiatra, el equipo médico. Hay un montón de insumos que no son la palabra de la víctima y no existen las denuncias falsas. Eso es un mito que en realidad es un mito y está comprobado que no existen definitivamente las denuncias falsas. O sea que el 100% de las denuncias que se han presentado... No existen las denuncias falsas, no existen las denuncias falsas. Ninguna mujer se somete a denunciar falsamente por una situación de los hijos cuando claramente sí, en realidad hay las situaciones de violencia cuando van y se piden medidas de protección, hay diferentes niveles de riesgo. Lo que se evalúa en los procesos de protección es el riesgo que corre la mujer, sus hijos e hijas. Son diferentes los niveles de riesgo, claro está. Pero en realidad si una mujer hace una denuncia falsa en el supuesto entendido, ¿qué sentido tiene? O sea, va a declarar y no tiene sentido hacer una denuncia falsa, no existe una denuncia falsa. Hay todo un proceso que, a ver, la mujer va, declara, va a una pericia, técnicos especializados, se pide, también habla el victimario, el agresor, quien esté como denunciado también se le toma la palabra, tiene su debido proceso, también aporta la prueba documental que considere. Eso para mí las denuncias falsas en ese sentido no. Virginia. Yo creo que en esto de denuncias falsas, o sea, catalogarlo así es un poco duro, es un poco difícil, no es un tema muy complejo. Sí me parece que siempre hay un tema de percepción, subjetividad y de cómo es cada persona. Entonces de repente hay una mujer que se considera agredida y hace una denuncia y para ella sufrió una agresión, sufrió violencia doméstica y capaz un equipo especializado evalúa el caso y determina que en realidad no es una situación que amerite que se tomen medidas de las que están disponibles para víctimas de violencia doméstica. Creo que ese es un matiz que hay que tener en cuenta porque es verdad que a veces pasa que se presentan denuncias y después incluso son descartadas, que va un poco de la mano con lo que decía la doctora. De repente se pone en andamiento, se activa, digamos, todo el mecanismo judicial, el sistema judicial y después se descarta, se descarta. Yo no sé si es porque la mujer conscientemente va a hacer una denuncia falsa, va a mentir porque es verdad que eso tiene todo un peso, es difícil plantearlo así o que sea por esto otro, de la subjetividad de cada uno, que lo percibe como una agresión, hace la denuncia y bueno, en realidad no amerita. En términos de descarte, para usar el concepto que usaba Virginia recién. Si pasa que se han dado hechos, y yo he tenido experiencia en ese sentido, de situaciones que los jueces de familia especializada consideran que no amerita la vida de protección. No implica que sea una denuncia falsa, que no amerite una vida... Por ejemplo, hay situaciones que se dan en el ámbito de las visitas, situaciones por ahí, llámese incómodas, que por ahí esa mujer considera que está siendo de alguna manera violentada. Va, pide protección en un juzgado de familia especializada y claramente el juzgado, el juez le dice, esta no es la vía, vaya a la vía procedente, que es la vía de las visitas. No implica que sea una denuncia falsa, implica que es el mismo hecho que va a ser evaluado en otro proceso que va a tener mayores garantías porque ya hay otro proceso encaminado. Doctor Durán. Yo creo que debemos llamarnos a una gran reflexión nacional, que eso fue la declaración de emergencia emitida, que está tarde, pero bueno, sirve como reflexión nacional. Y la verdad, y con mucho respeto, yo creo que, y en eso lo comparto con Marta, se empieza a corralar la situación familiar y que esto requiere un abordaje cultural, pero un abordaje familiar, donde están los niños, porque cuando el agresor mata a la mujer en el femicidio, quedan los niños desamparados y niñas, y cuando después se suicida, esos niños quedan solos, ¿cuál es el abordaje del Estado de la situación intrafamiliar? Después ir a la justicia restaurativa, es decir, ¿cómo restaurar el círculo familiar? La familia está consagrada en la Constitución como la base de nuestro Estado. Y después, con mucho respeto, a ver, eso de el violador eres tú, eso de ponerse en contra del otro como un enemigo, eso de generar que el violador... Yo la verdad no me siento un violador. Y la verdad, yo creo que ese tipo de conductas no ayuda, lo digo con mucho respeto, no ayuda a construir la reflexión necesaria que el país requiere para salir de esta problemática. La justicia requiere recursos, la justicia requiere técnicos, y necesitamos todos dar nuestro granito de arena para que esta situación salga adelante. Los femicidios con el aumento de las penas, ya cumplimos casi un año de la ley, y no han dado resultados. El agresor requiere otro tipo de señal, que la pulsera la tenga el agresor, que el agresor preventivamente se sienta vigilado para evitar una situación y una situación de catástrofe y una situación mayor. Buscar mecanismos de ayudas, de ayuda intrafamiliar. Pepe, a ver si. Quiero decir algo con él para apoyarlo al doctor Dio, acá al lado mío, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso que decís tú. Me va a parecer que esta es una problemática que es de emergencia, eso nadie lo discute, todas las noticias que estamos viendo día a día de femicidios son tremendas. Y en esta situación de emergencia, a mí me gustaría que trabajemos todos juntos, como sociedad, como humanidad, digamos, todos en equipo. A veces me preocupa mucho y no me gusta ese enfrentamiento que a veces se genera. Y por eso hay que ser también muy cuidadosos desde dónde nos paramos, desde dónde hacemos el discurso, desde dónde luchamos, desde dónde lo que sea, la posición de cada uno. A mí eso sí me preocupa, y en eso lo apoyo al 100%, de que es importante en esto trabajar todos, porque los hombres también lo sufren. El enemigo no es el hombre. El hombre está cerrando mal, porque el enemigo no es el... Me queda claro. Hago la referencia al hecho ocurrido en Piriápolis, que lo vimos todos, y eso se fue copiando un poco en Argentina. Y cuando se habla de que no hay noticias falsas, una actriz argentina dijo que hizo una denuncia y estaba borracha. Sí, claro, pero además hay padres, hay hijos, hay hermanos, que son víctimas también de estas situaciones de violencia, aunque sean violencia contra una mujer, pero que ellos también son víctimas y sufren un montón de daños. Entonces, a mí me gustaría que el mensaje sea ese, que es una lucha de todos y nunca un enfrentamiento a hombres y mujeres. Y en cuanto a las pericias, no siempre son inmediatas. A veces pueden pasar seis, siete, ocho meses o más. O sea, eso no es inmediato. Y las medidas sí se toman enseguida. A mí lo que me parece que acá se está mezclando mucha cosa, muchísima cosa que daría para varios programas, sin duda, hablar. Lo del violador eres tú, por supuesto que no te lo están diciendo a ti, en realidad es una performance que viene del extranjero y que de alguna manera quiere significar algo, que tal vez, que no sé si pudiste leer algo de lo que quiere significar, del análisis que se le quiere dar, y es por todo lo que atraviesa una víctima de abuso sexual. Eso no está dirigido a un hombre en particular, está dirigido a todo un sistema que encubre determinados delitos, como son los delitos de abuso sexual, hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, que son muy aberrantes. No está dirigido a ningún hombre en particular. No hay un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Eso es el caballito de guerra que están en realidad... No, no, no te lo estoy diciendo a vos. Por eso, me parece que el problema está en eso, que tú te estás focalizando tú. Esto, el performance no fue para ti, lo que yo estoy diciendo tampoco es para ti. Lo que yo estoy diciendo de alguna manera es, a ver, acá hay una situación, ni de hombres ni contra mujeres, es contra un sistema patriarcal, que lo que hace es oprimirnos día a día, y hasta el día de hoy no se oprime de diferentes maneras. Sobre todo aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y sobre todo víctimas de violencia sexual. Entonces, hay mucha cuestión en realidad y bueno, eso no es un problema de hombres contra mujeres. Claro está. Es todo un sistema que en realidad... A ver, ahora, por ejemplo, hay una declaración de emergencia. Hay una declaración de emergencia. Me parece perfecto. Se puede criticar que no llegó un tiempo y yo creo que tampoco en forma. No, porque hay otras cuestiones. No sé si se me ocurren. Yo voy pensando antes de venir para acá. Yo si hubiera hecho una declaración de emergencia, ¿qué hubiera puesto? Y por lo menos 10 jueces más en familia especializada. Por lo menos 50 técnicos más para hacer las pericias en tiempo y forma. Claro está. Sin duda. Eso no lo discutimos. Es una realidad. ¿Qué mujer va a querer hacer una denuncia falsa? Si estás 5 horas en una comisaría, después de 10 horas con los chiquilines en el juzgado. Sin comer, sin tomar agua. No puedes salir. No puedes salir. O sea, es ilógico pensar eso. Me pareció que se abrió un debate interesante con respecto al tema de las denuncias falsas porque honestamente es algo que yo no había tomado en cuenta. Me parece muy honesto intelectualmente de parte de Marta de plantear el tema. Me parece muy interesante lo que dice la doctora con respecto a su posición. Nos obliga a todos a pensar. No encuentro, y por eso un poco coincido contigo en que creo que se están mezclando muchas cosas acá, no encuentro el nexo entre posible denuncia falsa posible y luego un femicidio en principio. Estoy convencido de que hay que actuar en dos áreas. La de urgencia y basada en esa ley. Y si no existiese esa ley, es obvio que se necesitan 200 tovilleras más. Hay que hacerlo ya. Eso es ahora. Y después proyectar cosas a largo plazo que van y pasan mucho por lo cultural, por los cambios culturales. Eso va a llevar mucho tiempo. Lamentablemente va a llevar mucho tiempo. Pero hay que hacerlo. Algunos pueden ser para la tribuna. Hoy escuchaba que Vélez Arfil, el club de fútbol, no hay ambiente, yo lo digo como amante del fútbol, no hay ambiente más machista que el fútbol, pero es que está teniendo algunos cambios desde equipos femeninos, desde árbitros, mujeres que arbitran en primera, en fin. Bueno, hoy Vélez Arfil les hizo firmar a todos sus jugadores un contrato donde hay una cláusula de rescisión inmediata del contrato donde se compruebe un hecho de violencia de género por parte de los jugadores. Me parece que ese es un tema que se podría imitar perfectamente acá. Ya que imitamos tantas cosas. Ya que imitamos tantas cosas. De paso, aprovecho y decirle que la performance no es argentina, viene de Chile. Bien, Alejandro. Sí, a ver, mucha cosa, ¿no? ¿Verdad? Desde muchas perspectivas. Todas son, digamos, vigentes en cuanto al derecho a poder colocarlas. Yo sigo viendo que cada vez que abordamos y miramos de frente esta inmensa tragedia que significa que una mujer es asesinada solo por su condición de mujer y a manos de un hombre que de alguna manera siente derecho, explícita o implícitamente, de decidir sobre esa mujer, siempre que abordamos y miramos de frente a ese asunto, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, por abajo o por arriba, dicen, ah, pero las denuncias falsas, no digo que no sea un tema, pero el contexto de lo que estamos viendo, hablar de las denuncias falsas cuando a las mujeres las están matando, me parece que lo que hace es desvirtuar el centro verdadero del asunto y seguir siendo cómplices con una estructura histórica, filosófica, cultural que explica esto, porque esto no viene de la nada. Yo puedo entender la situación de emergencia por la explosión de las muertes, pero esto no es una emergencia desde la perspectiva histórica, esto al contrario es hijo de la historia, de la historia que estamos protagonizando todos y que antes protagonizaron nuestros padres, nuestros abuelos y los abuelos de los abuelos de los abuelos. Sin embargo, y esta es la buena noticia, la humanidad se mira a sí misma y tiene la posibilidad, el derecho, la obligación diría, de mirarse y ser exigente consigo misma y mejorar, y mejorar y ser valiente en la autoexigencia. Y pongo como ejemplo el País Vasco, donde las agresiones a las mujeres son definitivamente inmensamente más pequeñas que en nuestros países. Ah, entonces se ve que algo se puede hacer, hay estructuras que se pueden desacomodar, hay paradigmas que se pueden mover, pero si cada vez que lo vamos a enfrentar es, ah, pero mirá por dónde andaba esa hora, ah, pero mirá el escote que tiene, ah, pero no te olvides de la denuncia falsa, ah, esa campaña publicitaria a mí del todo no me representa. Es muy pequeño eso, al lado del enorme Everest, que significa que haya mujeres que mueran a manos de varones. Pablo. ¿Me podría responder algo a... Sí, claro. Alejandro, mirá, te lo digo en muy simples palabras, cuando tú tenés pocos juzgados de violencia doméstica, empezaron siendo cuatro, pasaron a ser seis, hoy son ocho, y tenés muy pocos técnicos, bueno, ahora diez, todavía no empezaron a funcionar como tal, por eso te decía. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tapás el sistema de denuncias, no pueden intervenir en los casos graves, y entonces los casos graves se pierden en la noche de los tiempos. A eso me refería con las denuncias falsas. No es que porque hay denuncias falsas o porque la mujer tiene... No, no, es que porque vos haces una denuncia sin mérito, le estás sacando a una persona que está en riesgo la posibilidad que tiene en su caso como... Pero estás sugeriendo que la persona de verdadero riesgo no es atendida como corresponde. Exacto. Porque hay una mala mujer que hizo una mala denuncia falsa. Exacto. Entonces, otra vez, otra vez las mujeres son las culpables de todo. No, no es que sean las culpables. Es un abordaje del todo. Es un abordaje del todo. Si uno con la evaluación... Está bien, pero hablamos de un abordaje... Bueno, está bien. Siento que no es adecuado ante la muerte de las mujeres justo recordar el tema de las posibles, presuntas, quizá, alguna que otra denuncia falsa. Nada más que eso. Creo que termina contribuyendo y termina siendo, sin intención, claro está, cómplice de esta realidad. Bien, vamos a hacer la pausa. Empezamos por ti el próximo bloque. Estamos en el debate, en vivo, en la tele, como cada tarde en esta Boca Mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!